Bueno, bueno, mi gente, le invito a ver el TVT del Menor de Puerto Plata del Show One del segundo. Ese chamaquito del Menor de Puerto Plata, es un jugador de Americana de hace mucho. Y ahí lo vemos un poco más delgado, un poco más joven. La apariencia del chamacito de poca edad. Ya jugando con uno de los mejores villaritas en la Ocho de la República Dominicana. Muy conocido, y muy bien. Como ese Robin, conocido como el Menor de Puerto Plata, lo lleva a Riau. Donde tan solo se ve como un diagnóstico de 16 años, 17 años, en ese día. Si tiene más, no me ha dado cuenta. O sea, en ese tiempo, pero se ve como una persona de 17 años, 17 años, y a esa edad se ve que es muy bueno. Y vemos que esto es otra partida. Vamos analizando. Y ya está ganando un otro taquito de la República Dominicana, conocido como el Wonder. Es uno de los más grandes, pero es un buen lenguador, conocido. Y ya está ganando un otro taquito de la República Dominicana. Y ya está ganando un otro taquito de la República Dominicana.